Inciedro Saber, Aní, es el prefecto distrital. ¿Cómo vienes trabajando aquí en el Chocasofo y Distrito? Estamos coordinando con las diferentes instituciones, autoridades municipales, gobernadores, directores de las escuelas, primaria, inicial y secundaria, con los integrantes de los convivadores populares, con los programas sociales que se encuentran del gobierno acá en las escuelas, como es Cali Warma, también en los programas Juntos y todos los programas que se están dando en estos momentos en el país. ¿Cómo vienes coordinando con el prefecto de Juan Sillana, con el Caúl? Ah, sí, estamos en el diálogo con él, en la comunicación para llevar a cabo las funciones y las acciones que se deben tomar en cuenta lograr la pacificación del distrito, para que haya una vida en paz y la población tenga una buena visualización de las autoridades que están trabajando por ellos y eso es la función que estoy ejerciendo. ¿De acuerdo a todo eso, nos podría dar un cronograma de atención tanto en Jibito como en Soho? Sí, se pasó por la prensa acá, altoparlante, de acá en Jibito y de Soho y Chalaco, la atención que se está dando en Jibito, en Soho está dando martes y jueves y en Jibito los días que quedan, lunes, dióngoles y viernes. Sábado y domingo también hacemos atenciones a 24 horas, puede ser en mi domicilio y como digo, repito, los martes y jueves en Soho hay una oficina aquí en la Biblioteca Pública Municipal que queda frente a la Municipalidad de Soho y también atendemos en la Biblioteca, perdón, en un ambiente que nos ha sucedido, el alcalde de Olemar Nequiel Jiménez, el alcalde de Sme Poblado de Jibito, donde atendemos ahí a la población. ¿Dentro de todo esto, cómo está la sucibilidad ciudadana aquí en este distrito? Sí, hemos tomado ya las cartas en el asunto, había problemas con el centro de, como se llaman, los bares y cantinas que hay en el distrito, se está coordinando con la Municipalidad, con el programa de fiscalización de la Municipalidad, con el comisario del distrito, los tenientes gobernadores para tomar a coto de eso y se está bajando, pues ahorita había problemas con unos bares donde se atendía a altas horas de la noche, ahora según la ordenanza municipal es hasta las ocho y estamos coordinando con la policía para que haga efectivo el cierre de esas bares y cantinas para que riendan hasta el orden establecido que es ocho de la noche. Acá han habido algunos bailes que se han hecho para el nuevo y por jueves y según nos indica que la Municipalidad de su llano les ha dado permiso y también la prefectura, la prefectura, ¿cómo hacemos eso? Según he conversado con el señor presidente del club Camilo Coronil, me decía que él hace meses tenía programado ese baile, que era para el primero de enero, lo que pasa es que a último momento programaba una actividad para el 31 de diciembre, para amanecer el primero de enero y creo que no es dable que se hagan esos dos bailes seguidos porque al final uno me da cuenta que estuvo sin protección, sin seguridad y el otro, el segundo baile sí, que hubiese sucedido algo que no estaba previsto en la seguridad y ¿quién era el culpable? Pues ahí tenían que la Municipalidad, les observo a las Municipalidades, tener en cuenta las actividades para que no se den... ¿Usted ha constatado, ha visto el documento del permiso de la Municipalidad de su llano? Sí, hay una solución de la subredicura, porque ellos hacen el trámite ya según el Tupa del Ministerio Interior, ese trámite tiene que hacerlo directamente a la subredicura, a la prefectura, a su prefectura de su llano. ¿Y no es en su despacho? Sí, también puede hacerlo acá, pero acá nos dan el informe de su llano y nosotros vemos que el informe es firmado por su prefecto de su llano y ahí hacen el trámite ellos ahí en su llano. ¿Qué le dice usted a la población, usted como acá encargado de la seguridad, como su prefecto? Bueno, nada, que estamos trabajando para la tranquilidad pública y que queremos lograr que la pacificación de más que todo de las cantinas, las barras, que es el problema acá y la delincuencia que se está dando, porque ahora poco hubo un asalto en Jibito a mano armada, que primera vez creo que tengo conocimiento en mi vida de qué ha sucedido. Y exhorto pues al comisario, al serenazgo del sitio Miguel Checa, hacer la vigilancia restrictiva, la 24 del día. No se olviden que también de día es un delincuente que se da más en la población, en los centros poblados. Y esto estamos trabajando en colección con el comisario de la municipalidad, en este caso serenazgo, para que den más rondas y para lograr la tranquilidad pública de la población que eso espera de parte de nosotros. ¿Alguna más que tenga que hacer? Es exhortar a la población que estamos trabajando con ellos, a las autoridades como son los alcaldes y los tenientes gobernadores, apoyar, seguir apoyándonos y coordinar con ellos para lograr que este pueblo siga viviendo en paz y logre su desarrollo para el bienestar de la niñez y la juventud que en estos momentos tenemos en el pueblo, mucha niñez, mucha juventud, que es el futuro de nuestro distrito y que en ellos se vaya logrando un acercamiento a la población y que sepas en ellos que también son necesarios en el distrito porque van a ser autoridades, van a ser autoridades profesionales que el distrito necesita y para eso estamos trabajando y queremos el apoyo también a la población y a las autoridades. ¿Me olvidaron de un tema? ¿El horario de la sanción? Estamos atendiendo acá de oficina en Soho de martes y jueves de 8 a 1 y en las tardes estoy atendiendo en mi domicilio a cualquier hora del día y también en Jibito la Municipalidad de Centro Poblado que nos ha dado una oficina, nos ha dado préstamo. Estamos atendiendo los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 1 y también todas las tardes en mi domicilio. ¿Usted es profesor, no? Sí, estamos atendiendo. ¿Usted está, este, estas detenciones las pone por vacaciones o también los días que usted trabaja? No, 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 también los días que yo trabajo también, estamos trabajando ahí coordinadamente. Cuando hay casos de verificar que hay problemas de vecindades, uno lo hace ya al programa en las tardes, a partir de la una a toda la tarde se atienden esos problemas y se solucionan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!